Oh llama de amor viva, que tiernamente eres, de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro, oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando, muerte en vida la has trocado, que tiernamente eres, de mi alma en el más profundo centro, centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro, oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando, muerte en vida la has trocado, oh lámparas de juego, en cuyos resplandores, las profundas cavernas del sentido, que estaba escuro y ciego, con extraños primores, calor y luz tan junto a su querido, cuan manso y amoroso, recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuan delicadamente me enamoras.